Cuando toda gota de espejo Cuando tu esperanza se termina en ti Y te sientas sin fuerzas para seguir Cuando mires al cielo buscando alivio a tu soledad Y sientas deseos de llorar Cuando luches y encuentres la espalda de los demás Alégrate, Dios te premiará Sonríe a la vida, Jesús a tu lado está Alégrate, Dios te premiará Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está La tormenta en este mundo seguirá Pero no temas porque Dios contigo está Y al final de la jornada Tú verás Que con Cristo allá en el cielo vivirás Alégrate, Dios te premiará Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está Alégrate, Dios te premiará Alégrate, Dios te premiará Sonríe a la vida, Jesús a tu lado está Alégrate, Dios te premiará Alégrate, Dios te premiará Alégrate, Dios te premiará Sonríe a la vida, Jesús a tu lado está Sonríe a la vida, Jesús a tu lado está